Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Es por así teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te parece interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Rod Contreras. Él es un YouTuber que hace videos sobre bromas, retos, tags, Q&As y mucho más de lo que podemos ver dentro de su canal. Ya que sabemos esto sobre él, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 4.96 millones de suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximado de lo que podría estar ganando él al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes tenemos el primero que fue subido hace 3 semanas que tiene 1.1 millón de vistas. El segundo hace un mes que tiene 1.2 millones de vistas y el tercero hace un mes que tiene 796.046 vistas. Podemos ver que tiene buenas visualizaciones, se nota que le gusta grabar videos para YouTube. También sube videos cada semana y espero que siga subiendo muchos más para que sigan conociendo más de su contenido. También quería decirles que su primer video fue subido hace 4 años y desde ese tiempo también tenía vistas muy buenas como podemos ver que las sigue teniendo al día de hoy. Y espero que lo puedan seguir apoyando mucho más para que siga creciendo súper rápido y llegue a sus 5 millones de suscriptores. Ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los YouTubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del YouTuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 49 videos subidos 4.96 millones de suscriptores Más de 163 millones de vistas totales en todos sus videos Su país es México Su tipo de canal es entretenimiento y su canal fue creado el 27 de junio del año 2016 Por este cuadrito de acá arriba También dice que él está en el puesto número 126 en el ranking de su país México Por acá también dice que él ha tenido 50.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto se ha mantenido estable Al mes podría estar ganando desde 1.100 dólares hasta 17.400 dólares Al año podría estar ganando desde 13.100 dólares hasta 209.400 dólares Y por último este cuadrito de acá arriba dice que él ha tenido 4.362.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 15.8% Espero que sus visualizaciones sigan subiendo súper súper rápido y que YouTube también lo sigue recomendando a él al nuevo suscriptor También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuál es el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas Y aquí dice que el día en promedio ha tenido más de 1.000 suscriptores más de 145.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 36 dólares hasta 582 dólares Semanal en promedio ha tenido más de 11.000 suscriptores más de 1.000.000 de vistas y que con eso podría estar ganando desde 254 dólares hasta 4.100 dólares Y por último aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 50.000 suscriptores más de 4.000.000 de vistas y que con eso podría estar ganando desde 1.100 dólares hasta 17.400 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes Sacamos la calculadora y la colocamos por acá Y dentro de ella vamos a ingresar todos los datos que nos estaban apareciendo en este cuadrito de acá arriba que serían 4.362.000 Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 ¿Por qué entre 1? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones Le damos en igual lo que nos aparece por acá ahora hay que dividirlo entre 2 ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas Igual nuevamente Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él en qué idiomas de su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores Y por su tipo de canal y por el contenido que sube su CPM podría venir siendo por 1.5 dólares Y ahora sí podemos ver cuánto él podría estar ganando al mes que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 3.271 dólares Ahora, si queremos saber cuánto él ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 163.989.738 Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 le damos en igual lo que nos aparece por acá ahora lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 1.5 dólares y ahora sí y ahora sí podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 122.992 dólares Realmente estas dos cantidades son muy muy buenos montos espero que él siempre le siga yendo muchísimo mejor en todo lo que se proponga hacer y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando con cada video que él vaya subiendo por acá en YouTube También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Sochable nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes constantes y trabajadores Esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTube a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video nos vemos hasta la próxima bye bye no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse